Pero no es tan así como que agarrar el chongo, no. No, no, no. El día de hoy empezamos con los números, pero de otra forma, porque México, con los números de ayer, pasa a ser el tercer lugar en fallecimientos. Esto es un tema delicado, es un tema que sí hay que observar. Yo entiendo que, pues, el doctor Gatelli, incluso el presidente, pues tengan que decir, ya está todo bien tranquilo, ya van los números de bajada. Pues sí, pero también hay que decir las cosas como son en el tema negativo, o sea, tanto el positivo como el negativo, hay que decirlo. Qué bueno que van bajando los números. Se ve que van bajando, eso es claro. Pero también siguen siendo muchos los fallecimientos. Y esto habla, yo creo, habría que observar qué pasa, por ejemplo, con el Reino Unido, que también tiene muchos fallecimientos. El Reino Unido tiene 530 fallecimientos, Estados Unidos también y Rusia. Y creo que son 3, 4 países que tienen un problema muy grave de obesidad, de diabetes, de muchas comorbilidades que son, pues, parte también del problema, cáncer también. Entonces, habría que observar qué comorbilidades tenemos en el país que pudieran estar generando este problema, ¿no? Independientemente de eso, la perspectiva es positiva, en el sentido de que los números están bajando, en que los hospitales, pues, no se han saturado, aunque sí algunos están, pues, en un tema medio complicado, pero no se está viviendo la ola que se vivió anteriormente, donde hubo saturación de hospitales y todo esto a tope. A pesar de que el número es grande, ¿no? Pues la Omicron sí ha sido más leve, pero eso no significa que no haya fallecimientos. A mí me sorprende cómo, o sea, si comparas el número de Brasil con México, Brasil nos lleva los contagios, pero por entre las patas, pero el número de fallecimientos es básicamente el mismo. ¿Estás de acuerdo que este número lo tenemos también nosotros? Seguramente. O sea, este número, acuérdate, pues, digo, aquí hacemos muchas menos pruebas. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver las pruebas. Aquí está, muy sencillo. ¿Cuántas pruebas se hacen? Mira, por aquí al final viene, a ver, ¿qué posición estamos? En la tres, estamos en el tercero. ¿Verdad? Entonces, el número de pruebas, ¿se lo ves por ahí? Sí, ahí está. Son 108. 108 mil pruebas. Por cada millón. Por cada millón. Aquí hacen... Ah, el doble. El doble. Casi el triple. Casi el triple. Casi el triple de pruebas. O sea, Brasil hace el triple de pruebas. Ay, espérate, es que no se alcanza a ver aquí, miren. Aquí está. Estos son los test por cada millón de personas. Se hacen 100 mil, 108 mil test en México por cada millón de personas. En Brasil se hacen casi 300 mil. O sea, entonces, eso es lo que te... O sea, si en México, si en México se hicieran 300 mil pruebas diarias, pues entonces estarías hablando de que veríamos los mismos números que en Brasil. Por eso también, pues, creo yo que se ve así, ¿no? Pero bueno, en cuanto a números de contagio, ahora vámonos al contagio, ¿no? ¿Cómo estamos ahora? Bueno, tenemos en primer lugar a Francia, que ya baja un poco más. Ayer estaban casi en 400 mil y cacho. Hoy bajan a 315 mil 363 casos. En segundo lugar, Alemania con 223 mil 322 casos. Creo que es el número más alto que han tenido en toda la pandemia. Y luego, en tercer lugar, tenemos Estados Unidos con 204 mil 456. Falta darle reload a ese. A ver, otra vez. Es que lo de Estados Unidos como que se va cargando al momento. Ahí está, mira. Ahí está. Y luego tenemos a Brasil con 167 mil 979 casos. La India en quinto con 164 mil 593. Rusia en sexto lugar con 141 mil 883. Y que, por cierto, en Rusia ya dijo Putin que no va a haber restricciones. Que la vida continúe. Y pues, ni modo. Este, que se vacunó, se vacunó, ¿no? Y luego tenemos a Italia en séptimo lugar con 118 mil 994. Turquía en octavo con 110 mil 682. Reino Unido con 88 mil 85 casos. España en décimo con 86 mil 222. Y, bueno, ahí ya le sigue Japón, Japón, los Países Bajos. A ver, en el top 20, si le puedes bajar. En Japón, los Países Bajos. República Checa, Polonia, Portugal, Dinamarca, Argentina. En el número 17, México en el número 18, Australia en el 19 y Austria en el 20. Pues ahí está. O sea, ahí está el asunto, amigos. En cuanto al tema de casos, pues vemos como México y buena parte de Europa también ya tiene, o ya está bajando los números. Pero también hay otros países que se están manteniendo muy arriba, como el Reino Unido, como Alemania, como Francia, que está en primer lugar el día de hoy. Sí, Alemania, la verdad es que, pues hubo esa como pausa que hicieron por Navidad, pero agarró vuelo con ganas. Digo, ese es el número más alto, según yo recuerdo, toda la pandemia. Pues así las cosas, amigos, en este asunto. Vamos al clima. ¿Cómo se...? ¿Qué viene para el día de mañana? Vamos a eso. Okay. ¿Qué viene para el día de mañana? ¿Qué viene para el día de mañana? No, no, no. ¿De acuerdo? ¿Qué viene para la mañana? No, no. Sin tome gusta. Ayola, la c이� busta en el día de mañana. No, no. No, no. Gracias por ver el video.